Este jueves en Buenos Días Santo Domingo, como siempre, aquellos temas que a usted le interesa, los tenemos aquí. Y si quieres tener una piel hidratada y joven, no te pierdas nuestro segmento de estética. Génesis Parreño nos visitará y nos va a hablar sobre los tics de la hidratación en rejuvenecimiento facial. Además, yo sé que usted quiere premios, ¿verdad? Y qué mejor si se tratan de flores. Los jueves son de flores en Buenos Días Santo Domingo y Juanito Jiménez nos tiene novedades. Si usted quiere participar, entonces no se pierda nuestro programa. Llame y gánese un ramo de flores. Todo esto y mucho más los esperamos, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana y su reprise a las 5 de la tarde. Los esperamos entonces para juntos decir... ¡Buenos Días Santo Domingo!